El poeta Manuel Silva Acevedo es el nuevo Premio Nacional de Literatura. La ministra de Educación Adriana del Piano se lo comunicó por vía telefónica y esta tarde se reunieron en el Mineduc. Ser poeta es tener fe en la palabra, es un oficio exótico hoy en día, dijo. Silva es parte de la generación del 60 o generación dispersa. Gracias por ver el video.